Hermanos Dios les bendiga, estoy subiendo este video porque unos hermanos me encargaron unos chofares, los hermanos son de Honduras y pues ellos querían que yo les encargara los chofares como ustedes saben, este no es mi negocio pero ellos me pidieron de favor que les hiciera el favor de encargárselos. El día de ayer me llegaron, aquí está la caja, pues la verdad son chofares muy bonitos, mire que hermoso chofar, estos chofares son para nuestro hermano Manuel Pinto de Honduras, si puede apreciar están bien lindos, brillosos, estos chofares que me enviaron les dije que me los escogieran personalmente a los donde los hacen. Ve si puede ver la boquilla, están bien hechos, están muy lindos, este chofar es de 44 pulgadas, está muy lindo, muy bello. Este, este lo encargó el hermano Manuel Pinto, creo que va a ser de gran bendición para él, para su iglesia especialmente. Y lo voy a sonar para que mire que sonido tan lindo, saca este de 44 pulgadas, es un sonido muy, muy bello. Yo la verdad hermanos recomiendo que siempre que ustedes quieran aprender a tocar un chofar, compren 44 pulgadas. Son los más fáciles de tocar, después de 44 pulgadas es más difícil tocar los chofares, se necesita más aire, se necesita ya saber, saber acomodar tus labios para poder sacar sonidos más, más agudos. Pero este de 44 yo creo que son los mejores para poder aprender a tocar el chofar. Ahora, escucha el sonido, ahorita voy a tocar el de 48 pulgadas, que es el de, este es un chofar grandísimo hermanos, la verdad, está bien grande, miren, miren cómo está este chofar de grande, está grueso, porque, porque el animal, pues claro, era un animal ya, 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 ya más viejo, me entiende, están, están grandís, están pesados estos chofares de 48 pulgadas. Este lo encargó el hermano Manuel Pinto, miren cómo está, de bonito, y son chofares hermanos, muy, muy, este, muy grandes, muy pesados, no sé si se puede apreciar hasta acá, está muy grande, 48 pulgadas, acuérdese que las 48 pulgadas se miden aquí donde va esta vena, por donde va esta vena, esta vena que usted ve aquí, esta vena es por donde se va midiendo el chofar, por esta vena que va aquí, usted le pone una, un tape, una cinta de medir de costurero, por aquí, y usted se va a dar cuenta que eso mide en los chofares, cómo se miden los chofares, este chofar tiene mucha vuelta, si usted lo ve, está muy encorvado, son los mejores chofares, que los más encorvados son los que la gente más elige, este no está tan encorvado, si usted se fija, nomás tiene un poco de curva aquí, un poco de curva, pero este de 48, por lo grande, está demasiado encorvado, si usted ve aquí, la curva que hace bien grande, y está, pues, prácticamente 4 pulgadas, más grande, más grande, más grande que el otro, si usted ve ahí, está más, está más grande, un poco, no es mucha la diferencia, pero sí, en el sonido hace una gran diferencia, vamos a sonar el de 44 pulgadas, para que vea cómo suena, y después el de 48, amén. Fácil de tocar, hermano, está, sonido muy lindo, está precioso ese chofar, a mí me gustó, la verdad, este de 48, hermano, se requiere más fuerza, para tocar el chofar, para sacar sonidos, como ese, la verdad, los chofares muy grandes, necesitan más esfuerzo, y es un poco más difícil, pero son muy bellos, verdad, cuando usted se para con un chofar así de enorme, pues, wow, mire qué grande está, si usted puede ver aquí, se ven como unas bumps, como unos, como unas topes, de lo que es este, el chofar, si usted logra apreciar aquí, se ve así como unas bolitas, eso es por lo grande, hermano, de los chofares, les hacen eso, y estos, pues, no, estos, este, están así, simplemente lisos, entonces, estos chofares son espectaculares, son muy bellos, es muy raro, hermano, que lo encuentren, por lo grande que están, acuérdese que el chofar, pues, entre más grande, pertenece a un animal más viejo, y como estos animales son muy codiciados por su carne y por su, y por sus, y por sus cuernos, es muy difícil encontrar un chofar así de grandísimo, mire cómo, cómo está de grande, es un, es, como les digo, es muy difícil conseguir estos chofares, a mí, pues, me los consiguió el amigo que tengo allá en, en Israel, eh, chofares muy lindos, y los voy a sonar para que, para que, para que escuche la diferencia entre el de 44 y el del 48, este chofar es para mi hermano, Manuel Pinto, de Honduras, amen. ¡Gracias! 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 Vea, usted puede apreciar, apreciar la diferencia, hermano, estos chofares se pueden oír a millas de distancia, estos grandes, claro que no sacan un sonido muy fino por lo grande y por el esfuerzo, pero, estos chofares se oyen a kilómetros de distancia, hermanos, porque sacan un sonido, eh, va saliendo el sonido y cuando sale se van lejísimos, suenan fuertísimo estos chofares, hermano, de 48 pulgadas, pero como le digo, requieren de un esfuerzo mayor. También me llegó otro, eh, yo encargué cuatro hermanos, este, dos para mi hermano Manuel Pinto, de Honduras, y, en encargué para otros hermanos, el otro ya, ya vinieron por él, mmm, pero aquí está otro chiquito, este mide treinta y, treinta y dos pulgadas exactamente, eh, mire como, como está de lindo este chofar, hermano, mire como está de lindo, eh, son chofares chiquitos, también son un poco difíciles de tocar, pero sacan un sonido excepcional. Hermano Manuel, si usted, eh, quiere sacar sonidos finos, sonidos muy limpios, estos chofares son los, los adecuados para esos sonidos. Estos, estos chofares sacan sonidos iguales que una trompeta, hermano. Eh, la boquilla, está muy chiquita, verdad, lo que es la, lo que es la boquilla, está muy chiquita la boquilla, pero, este, sacan sonidos, uno se tiene que adaptar a la, a la boquilla, o están muy pequeños. Si comparamos esta, estas dos, eh, no sé si se puede apreciar muy bien, pero si, si, si la, si la, si la apreciamos ahí las dos, ah, esta boquilla, esta boquilla es un poco más, es demasiado pequeña, y, pero sacan sonidos muy lindos, y lo vamos, lo voy a tocar para que usted vea la diferencia, eh, del sonido. Ve que, que hermosos sonidos sacan estos, chofares chiquitos, claro que no se oyen muy recio, ni a larga distancia, pero sacan sonidos muy lindos, si usted toca con, eh, si en su, en su iglesia toca con, con un micrófono, pues estos, estos chofares son ideales. Así que, hermano Manuel, espero que le hayan gustado los chofares, y, este, para lo que gusten, aquí estoy para servirles, siempre y cuando sea para el ministerio del Señor. Amén. Que Dios los bendiga.